Se celebran muchos eventos. Tresas, congresos, modas... Es un vino muy seco. Yo diría que el más seco del mundo. Tiene un gramo de azúcar por litro, ¿eh? Hoy vamos a visitar Bodega Sosborner. La empresa que es responsable de los grandes buques que se ve en los hispanos. Como los viajes. ¡Vamos! En el 711 y al llegar los árabes le cambiaron el nombre. La cosa es buenísima. Y ahora, mire. Dice que los últimos eran los primeros, ¿no? ¡Qué bien! ¡Muy bien! Esta no es la primera vez que lo hacen. Aquí vamos a ver la flor del vino. Este lugar es la sacristía. ¿Y por qué la sacristía? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!